Miren amigos, me acabo de hacer estos lentes, me sellan muy bien Ahorita estaba cerrada la tienda y los ocupaba rápido Entonces los improvisé, es para que no me entran ningún polvo ni nada Ya después, pues si tengo que salir a la calle, pues nomás Lo que hago así, miren, le voy a dar la vuelta Y me pongo la mascarilla así Y listo, espero que les guste